El que en un principio tampoco parece que vaya a salir del Real Madrid, pero eso no quiere decir que no se le quiera dar puerta, es Gareth Bale. Y es que la última noticia que nos ha llegado acerca de él es que en su entorno descartan una salida a la Major League Soccer, que ya sabéis que es un destino que se ha rumoreado como posible para el jugador galés, precisamente no para esta temporada, pero quizá para la que viene. Pero lo que sí aseguran desde su entorno es que el jugador tiene toda la intención de continuar el Real Madrid y cumplir su año de contrato. Ayer sabéis que justo a última hora sacaba una información en la que decía que el Real Madrid estaba dispuesto, según Sport, a pagarle los 15 millones de euros para que directamente ni se presentara por el campo de entrenamiento, es decir, que no formara parte del grupo. Yo personalmente esto lo veo un poco complicado en el sentido de que sería como pegarse un tiro en el pie. Y al final le estás dando a un jugador la posibilidad de estar en su casa cobrando 15 millones de euros, porque él de momento ya ha escolarizado a los niños en el colegio americano, con lo cual entiendo que él desde luego en Madrid va a estar. Ahora, si ya no va a volver por Valdebebas, pues entonces ya sería cuestión de preguntarle al Real Madrid, oye, ¿por qué este tío está cobrando 15 millones de euros sin hacer nada? Yo ya lo dije ayer, incluso aunque no haya suficiente compromiso por parte del jugador, hay que arrastrarle a todas las convocatorias, aunque luego no juegue, al fin y al cabo tiene que figurar por lo menos como que hace algo, porque es que si no sería un insulto para todo el madridismo tener a un jugador que, como digo, está ahí cobrando 15 millones y no devenga absolutamente nada, y encima le mantenemos en casa, ¿me entendéis? Así que yo, a partir de aquí, creo que el Real Madrid hace bien en forzarle a que cumpla su año de contrato. Por supuesto, me encanta que el jugador vuelva y que vuelva, ojalá, lo suficientemente motivado como para ser importante en el Real Madrid, pero en cualquier caso sigue siendo una gran incógnita que veremos despejada muy probablemente en estos días, donde, bueno, en principio, tal y como os comenté ayer, junto con otros jugadores, pues tiene que volver ya a la disciplina del conjunto blanco.